... Partieron. Lady Gaga en la delantera, segundo Jesúsín, está a corta distancia. Por fuera, Pablo Maldini, más abierto el Ariqueño. En la curva de los 900, por el centro del Ariqueño, en el primer lugar. Segundo queda SkyDrive, tercero el Avatar, cuarto Jesúsín, quinto Pablo Maldini. En la sexta ubicación, Electric Vine, séptimo Adiós Pampa Mía. Las tres últimas ubicaciones quedan Lady Gaga. Muchas gracias, Cante Geira. Entrando a tierra derecha. Por el centro el Ariqueño en el primer lugar. Segundo SkyDrive, tercero el Avatar por fuera, cuarto Jesúsín, quinto el Ariqueño, sexto Lady Gaga, séptimo por fuera, Electric Vine. Pasaron los 400. Jesúsín por el centro pasa al primer lugar, segundo SkyDrive, tercero el Avatar, cuarto por fuera, Electric Vine. En el quinto más abierta, muchas gracias, 200 metros finales, Electric Vine por fuera. Pasa al primer lugar, segundo el Avatar, tercero Jesúsín, cuarto por fuera, muchas gracias. Quinto queda SkyDrive, Electric Vine mantiene la delantera del Avatar por el centro, por fuera. Muchas gracias, corta distancia. Muchas gracias, pasa al primer lugar, pescueso ventaja y gana, muchas gracias. El segundo lugar lo define el Avatar con Electric Vine, después viene Jesúsín, SkyDrive. Adiós Pampa Mía, el Ariqueño Lady Gaga. En las últimas ubicaciones, Pablo Maldini, Cante Geira. Pasaron los 400, Jesúsín por el centro pasa al primer lugar, segundo SkyDrive, tercero el Avatar, cuarto por fuera, Electric Vine. En el quinto más abierta, muchas gracias, 200 metros finales, Electric Vine por fuera, pasa al primer lugar. Segundo el Avatar, tercero Jesúsín, cuarto por fuera, muchas gracias. Quinto queda SkyDrive, Electric Vine mantiene la delantera del Avatar por el centro, por fuera. Muchas gracias, corta distancia, muchas gracias, pasa al primer lugar, pescueso ventaja y gana, muchas gracias. El segundo lugar lo define el Avatar con...